Y para Cuca y Johnny y todos los parceros en Betania Que se tomen el trago que quieran, pero domínenlo No dejes que te domine el trago a ti mi parcero Cuando sales a tomar, sales es a pasar bueno Pues nunca busques problemas, para que cagar el parche Toma un poco relajado y métele duro al baile Pues nunca busques problemas, para que cagar el parche Toma un poco relajado y métele duro al baile El Sira, Johan y toda su familia Que los llevo en el corazón Recuerda que allá en tu casa, te esperará tu familia Y así tú llegues borracho, ellos te esperan con vida Sabemos que ese aguardiente, que te tomas con limón El tembomba la cabeza, y te sube la presión Sabemos que ese aguardiente, que te tomas con limón El tembomba la cabeza, y te sube la presión Valeria, Paola y Sofía, todos mis sobrinos Que Dios los pide Y a muchos les ha pasado, que se ponen a tomar Y al otro día se levantan, y no saben dónde están De pronto están en una cárcel, o dentro de un hospital O de pronto lo peor, no se vuelven a parar Y esto es pa' los que les gusta, salir bastante a tomar Y aprendan a dominarlo, pa' que no les vaya mal Y aprendan a dominarlo, pa' que no les vaya mal